Hola amigos, vamos a hablar hoy de una técnica defensiva, una técnica defensiva para anular los movimientos, una herramienta defensiva para anular la ofensiva de nuestro oponente. Vamos a hablar hoy de lo que es el Fasigar. El Fasigar, término utilizado por los gringos, trata más que todo de anular varias opciones que tiene el oponente al atacarnos, al tener una ofensiva ellos hacia nosotros. Entonces, ¿haciendo qué? En este caso, ¿haciendo yo qué? Bueno, yo puedo utilizar cualquier herramienta para tratar de esquivar la ofensiva de mi oponente y anular todas las opciones posibles o si no la mayoría de las opciones posibles que tenga el oponente hacia mí. Entonces, en este caso, para verlo como un ejemplo, vamos a ver estos dos movimientos de Yosimitsu. Aquí no tienes este, ¿verdad? Que este movimiento siempre, la mayoría, o sea, se utiliza más que todo este golpe, ¿sí? Y aquí lo conveniente es agacharse y castigar aquí, ¿no? Pero claro, si yo me agacho y me hace este, aquí me pega. Entonces, no es, o sea, es bueno si adivino, ¿no? Si adivino y me quedo parado, puedo castigar aquí, ¿no? Pero si no, me pega el golpe. Entonces, igual aquí, ¿sí? Si me quedo parado, no puedo castigar, ¿ves? ¿Ves? Pero si me agacho, sí. Entonces, hay un juego de como de, digamos, de 50 y 50 en qué hacer. Si me agacho, no me agacho. La cosa es que si no me agacho aquí, el personaje queda safe. No puedo castigarlo. Entonces, si me agacho, sí. Entonces, entran en juego, entran en juego las diferentes opciones. Pero, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer una técnica, un fastigar, para evitar las diferentes opciones que tiene él al hacer el primer movimiento. ¿Entiendes? Entonces, para esto, ¿qué voy a hacer yo? Como este movimiento es súper rápido, ¿sí? Este. Yo me voy a agachar diagonal hacia adelante. ¿Sí? Por si viene el, el, o sea, voy a hacerlo rápido. ¿Qué hago? Nada más esquivo esto. Esquivo mínimo la espada. Y quedo hasta para castigar, ¿ves? Puedo hasta castigar ahí. Que está prendido en contra tal. Entonces. ¿Ves? Lo hago rapidísimo. Pero, ¿por qué hago el agachado? ¿Por qué lo hago rápido? Porque es que puede venir el medio. Entonces, si viene el medio. Y yo me, y yo me agacho, me pega. Pero si yo me quedo parado. ¿Ves? Pero si yo veo que viene el otro movimiento. Lo que voy a hacer es quedarme parado. No me, no, no. O sea. Hago el agachado. Siempre y cuando vea que el primer movimiento va a pegar. Pero si no. Me mantengo de pie. ¿Verdad? Entonces. Voy a hacer que me hagan los dos movimientos. Y yo decidir en ese entonces. ¿Qué voy a hacer? Aquí castigo. ¿Ves? Aquí. Aquí también. Aquí no. No lo hice. No lo hice bien. Aquí sí. Entonces. En esto consiste esta técnica. Entonces. Claro. Hay mucha. Hay muchas variantes. Pues. O sea. Puedo dar otro ejemplo. Voy a hacer. Este es el primer ejemplo que hago con. Con este. De este tipo. Voy a hacer otro ejemplo con. Con dragón. O de una variante que tiene dragón. Entonces. Bueno. Esto tampoco es tan fácil de hacerlo. Sino. Más que todo. Es tener la práctica. Entonces. Traten de hacerlo para ver que tal les va. Y si tienen un desafío. Un reto. Contra algún player de Yoshimitsu. Traten de hacerlo en pelea. Que en pelea es donde se ve que. Que es donde hay más efectivo. Entonces bueno. Traten de hacerlo. Y bueno. Saludos.